El miedo a infectarse y hasta morir por COVID-19 ha llevado a que la gente recurra a más de un insólito tratamiento. El último es una hierbita milagrosa. El eucalipto, que ahorita está mejorando muchas vidas, está mejorando mucha salud. Curar, que digamos, no, pero sí le puede prevenir, como una prevención que todos tenemos que hacer. Ya que las medicinas no nos están ayudando, lo que son los productos naturales nos están yendo mucho mejor. Primero fueron las, para muchos, contundentes gárgaras de agua con sal o bicarbonato. Luego apareció el dióxido de cloro como el milagro curativo. Andar con la botellita medicinal parecía incluso una moda. Hasta autoridades como el alcalde de Moche, César Fernández, sacaban pecho por eso. Esta bolsa negra sirve para que al alumno le llegue la botella. Ya, que tengo acá un dióxido de cloro. Y yo lo tomo como agua del tiempo. Ya, un poco. ¡Imbécil! Dicen que soy un payaso. Su uso generó que mucha gente termina en el hospital y hasta hubo muertes a causa del dióxido de cloro. 50% de los pacientes infectados con coronavirus han consumido dióxido de cloro. Uno de los antídotos milagrosos más recientes ha sido uno a base de una planta que abunda en nuestro país. El eucalipto. Si usted agrega eucalipto y ciprés, usted va a romper la cápsula del virus. Tiene un efecto antiviral. Hay que hacerlo por lo menos 10 minutos, 3 veces al día. Este personaje que asegura ser doctor es algo así como el Janet Emanuel de Costa Rica. El Chuyachaki. Me bendice. Estoy un poco asustada frente al coronavirus. Pero he llegado al convencimiento que no nos podemos asustar y debemos actuar. Se trata de Alonso Vega Acuña, conocido en Costa Rica por ofrecer tratamientos alternativos con su compañía Betesda Natural. Y que dice que para desaparecer los síntomas del COVID se necesitan aceites esenciales de eucalipto o cedrón en una sesión de aromaterapia. Lo que es sencillo es respirar las plantas. Podemos destruir el virus si ya está en la nariz o en la garganta antes de que desciendan los pulmones. Él tiene una cápsula y esa cápsula es frágil y se rompe con la elevación de la temperatura. Pero ¿de verdad funciona esta milagrosa medicina o es un floro más como muchos otros que pretenden sacar plata a gente desesperada? Desde marzo, o sea, hace 7 meses, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos emitió por lo menos 13 cartas calificando de fraudulentos a quienes prometían curar o prevenir el COVID con esos métodos. Un artículo de la prestigiosa universidad John Hopkins decía que si bien la aromaterapia podía matar algunas bacterias con el COVID naranja guando, y más bien algunos pacientes podían experimentar irritación y reacciones alérgicas. Usted dirá, pero eso es oliendo y si me tomo el aceite, pues tampoco. Informes científicos han revelado que personas que tomaron una cucharita de aceite de eucalipto presentaron somnolencia, dificultad para hablar, mareos, náuseas y vómitos. Es cierto que, y hasta los mismos médicos lo recomiendan, debido a sus propiedades el eucalipto puede aliviar resfriados y ayudar a respirar mejor, pero entre eso y curar el COVID hay una gran, pero gran diferencia.